Se multiplican las voces que exigen la renuncia del Secretario de Desarrollo Social Federal por su comportamiento frente a una mujer en la Cámara de Diputados. Una mujer y diputada. Antier, durante su comparecencia, primero le fallaron las cifras e insultó a la diputada de Morena, Araceli Damián. En la Ciudad de México, en el año hace 26 años, vivían aproximadamente… 7.3 era la expectativa de vida. En Chiapas era seis menos, o sea, seis años menos de los 73, vivían 66 por ciento. Quiero además decirle que sí se tiene que poner a estudiar, porque no tiene claros los conceptos. Desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderlo a usted. Bueno, Miranda tiene menos de tres meses en el cargo y es uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. Estos fueron los posicionamientos de los legisladores, hasta los del PRI se desmarcaron del secretario de la Cámara. Pero por dignidad, renuncia. Y si no lo hace él, que es inmediato superior, tome cartas en el asunto. Tocan a una, nos tocan a todas. Nosotras como diputadas, como mujeres, no vamos a permitir que actitudes misóginas, machistas, prepotentes y respetuosas se den en la Cámara de Diputados ni en ningún punto de este país. Y quiero insistir en la renuncia de Miranda y no por los insultos, sino por la incompetencia, por la falta de habilidad política. Que quede claro, el PRI de ninguna manera justifique estas expresiones y se solidariza con nuestra compañera Araceli Damián. La solicitud de Morena para hacer un extrañamiento a Enrique Miranda y que se evalúe su permanencia en la Secretaría de Desarrollo Social fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis. Por ningún motivo se pueden aceptar ese tipo de expresiones en la casa de los diputados, pero sobre todo a una compañera diputada. Vamos a revisar lo que mejor procede y por supuesto que vamos a actuar. Vamos a seguir muy de cerca, a ver qué termina decidiendo el secretario, el presidente o los legisladores.